Tengo todo? Vamos para un nuevo video Ricardo? Obvio que si, vamos para ahi. Hola amigos, que tal? Como andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal y bienvenidos a una nueva reacción a un trailer. Digo esto porque hace muy poquito, hoy estuvo en linea, el trailer reacciona a la película Transformers 7 Rise of the Beast. Que les dejo por aca, ahi tenes la etiqueta, o sino al final del video te voy a dejar ahi para que le hagas clic, obvio, después de ver esta reacción. Por favor, a este trailer que llevamos esperando mucho tiempo, ya vamos a hablar de él. Pero antes que nada, quiero dejar un enorme saludo a mi compi, al señor Leandro, que es un nuevo, se ha unido a este grupete enfocadisimo. Y me pidió que le deje un gran saludo, asi que amigasos, gracias por estar siempre en el canal, y te espero en los comentarios, no seas asi. 12 segundos después. Bueno, dicho este oportuno saludo a Leandro, pasemos a hablar sobre este trailer que la verdad que llevamos esperando mucho, porque es un grupo muy querido de Marvel. Y estamos esperando para ver que va a pasar con esta pelicula de este gran visionario, este gran director que es nosotros, que es James Gunn. Yo, no se como va a terminar la pelicula, pero, ya le digo, por como pinta la cosa, y como se viene anunciando desde la segunda pelicula, vamos a terminar llorando. Uy, casi todo el micrófono. Bueno, no demos vuelta más, porque voy a terminar rompiendo todo. Vamos para el trailer, reaccionamos, y después hablamos a ver que nos pareció. Así que, vamos para el trailer. Bueno, acá lo tengo, pero antes de pasar para el trailer, quiero aclarar una pequeña cosita con respecto a la reacción al trailer anterior que me han puesto en los comentarios, porque querían que se vea la imagen. Pero, chicos, hay algunas productoras que, la verdad que se ponen la gorra con el tema del copyright, no puedo, pero estoy moviendo toda la cámara, no puedo poner en algunas partes, porque me van a, me bochan el video, chicos. Y que no me metan un strike porque me muero. Pero, gracias a Dios, Marvel no pasa estas cosas, así que, vamos a ver que onda. Chicos, dicho esto, vamos para el trailer. Vamos a ver, en 3, 2, 1... Marvel Studios. ¿Y esa qué? ¿Una nave nueva? ¡Ah, la del especial! La de a Bowie, o que sí. Ah, mirá, con trajecitos, toda la madre en coche. ¡No está Rocket ahí! Falta Rocket ahí, mirá. ¿Quiénes son todos esos? Ahí está el Dr. La isla de a Bowie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es en serio? ¡Nario, Nario! ¡Guerra! ¡Se pudró la momia, chicos! James Gunn, visionario, gran director. ¡No olviden! ¡Ah, Chucky! ¡Rocky, qué gran personaje! ¡Gloma! ¡Vámonos! ¡Ese no es Cosmo! ¡Estás Cosmo ahí! ¡Vamos Rocket! ¡Todos estamos jugando Rocket! ¡Ese será el Alto Evolucionador! ¡Mira Gamora! ¡Vámonos! ¡Ah! ...Among Ghost ¿Qué onda con Rocket? ¡Vamosetuπόtele, Shawn! ¡Voy a tener que silenciar la música! Pandora Rod е ¡Adan Warlock! ALE às ¡Y como Iron Man 2 con Roddy! y mataremos a cualquiera que se interponga no no mataremos a nadie a ninguna persona solo a alguien estúpido a quien nadie quiera ahora lo has vuelto triste vaya que pedazo de trailer que pedazo de traer muy el estilo de james muy al estilo marvel muy estilo guardián de la gracia con mucho mucho color mucho neón hay varios fotogramas que me hacen recordar a películas anteriores de los guardián de las galaxias esa ese final del trailer cuando van caminando me hizo acordar mucho a la formación que tenía cuando cuando estaban en la cárcel en ciertos fotogramas me hacen recordar a no sé si la pasa a ustedes y se habrán dado cuenta hay algunas cositas como que te delatan alguna especie de trailer spoiler perdón no quiero decirlo porque tampoco quiero avivar a los que no se dieron cuenta y no les quiero cagar la no les quiero cagar la emoción la sorpresa cuando vean la película pero veo que mis sospechas me parece que van a van a rendir sus frutos para mí que vamos a terminar llorando chicos porque esta es la despedida de este grupo por lo menos este grupo cosas que me gustaron ahí vi lo vi a dan warlock ahí vamos a ver qué onda vi el alto evolucionador la verdad que mi cosa y cosas que me gustaron me gustó si voy a las partes que me estoy tratando de recordar parte que me gustaron la parte cuando vemos esa ese flashback de donde lo vemos a rocket calculo yo cuando estaban experimentando con él me encantó yo lo que noto es que va a ser muy va a estar muy centrado en lo que es rocket para mí que la película va a estar muy centrada y fíjate se dieron cuenta cuando llegaron a esa especie de la tierra me parece que era la estatua de la libertad y que tanto estos tipos la isla del tomboro que todo esto las mezclas con de animales con con personas no estaba rocket ahí no sé si se dieron cuenta pero yo creo que va a estar muy centrado alrededor de el corazón de la película va a ser rocket y por lo menos un personaje que a mí me encanta porque estuvo creo si no me equivoco tuvo a lo largo de toda de toda la saga del infinito fue el único que sobrevivió de los guardianes estuvo con los adventure en todo ese tramo del blitz también estuvo porque me recuerdo cada vez que estaba con no sé si con capitana marvel no estaba con gamora pero estaban como en el equipo viste y nada no quiero decir más nada chicos bueno amigos me encantó a mí me encantó el trailer me gustaría saber en los comentarios que te pareció a vos que si tú todo no te gustó cuáles fueron las mejores partes alguna teoría que podría llegar a interesar acá el público de enfocadísimo dejamos en los comentarios y acordate ahora te voy a dejar en el final el clic para que veas el trailer reacción a la película de transformer ya está para decirles que los quiero una banda los veo la próxima chau 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 chau